La infraestructura, por supuesto que el sector que es la vivienda económica, que es el que se está viendo afectado, siempre tendrá repercusiones en una gama o en una parte de los constructores. Obviamente la vivienda no es solo eso, pero sí resulta un gran problema por el hecho de que va a dejar sin acceso a vivienda económica, vivienda digna a mucha gente que no tiene los ingresos para hacerse acreedor a un crédito imponable.